Una burbuja de arroz por ahí Ya, ya se parece Como todos los ladrillos Ah, rompiste el de kilo, güey Bueno, también tengo que se atascaba un poco este molde Este es el chido, ¿no? El de las dos kilos ¿O quieres grabar con uno de esos? Ay, güey, está bien chueco Este nunca lo rectificamos O sea, hasta arriba yo creo que van a ser como... ¿cuánto? Pues nomás va a ser una fundición Como dos kilos O sea, que se ataca, deja de grabar Sí, aluminio en todos lados Somos un fracaso de defendidores Quedo chido y todo ¿Pones música o te mato? Escucha Ojo, efecto, efecto dramático Eh, quiero quitarlo 50 horas Aunque a veces YouTube me dice que 70, que 80 Y llegamos a tener 100 Pero YouTube nos va quitando Para que te salga natural en una de esas Pues eso es natural ¿Por qué? Ah, pues sí, ese me gustó Mira, cuando se ocote Muy bien, vamos a explicar un poquito nuestra situación actual Con el tema de YouTube, el taller y demás A pesar por la escuela Pues... No, es que mira O sea Dar las gracias primero Gracias Quiero agradecerles por todo el apoyo Tenemos 20 años Así es Y por eso cerrar la cueva ¿Quieres empezar tú, Fernando? No Bueno, como Fernando no quiere Tu madre otra vez De fondo pones Brumbe Seguridad ante todo Ya ni prende Ah, sí, prendió ¿Cuánto pesó? 533, güey Medio kilo A ver Apíbalo ¿En cuál? El que quieras No No, no supe Lo que pasó Entre tú y yo Mujer Cumbre bocas Entonces vamos a fundir aluminio 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 Ya no Todo Muy rico Oye, qué pedo De hecho De hecho Mineralde Creo que con esto Ya aguanta Lo que pasó 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 ¡Suscríbete! 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 un poquito de rebaba la verdad pero salió bastante bien un poquito de rebaba la mano también queda bien un poquito de rebaba la mano también queda bien un poquito de rebaba la mano también queda bien un poquito de rebaba